Oración para fortalecer mi fe Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades No dejes que mi ánimo decaiga Tú eres mi fortaleza y mi roca fuerte Mi escudo protector ante la adversidad Que nunca quedemos confundidos Los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza Mi corazón quiere sentir en todo, en todo momento Que se llena de tu confianza Y con todas sus fuerzas Quiere salir dispuesto a servir y a comprometerse Con el logro de todos mis sueños Ayúdame a dar lo mejor de mí A entregarme plenamente A la bondad y pureza de tu amor A centrarme en tu palabra Que abriga, que sostiene, que impulsa y alienta A superar todo obstáculo y dificultad que se presente Ayúdame a explorar la profundidad A escudriñar la profundidad de mi ser A escudriñarme bien a fondo Y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí Para conseguir el éxito y la felicidad En todas y cada una de las tareas que me toca realizar En tu nombre y con tu ayuda Sé que puedo vencer Porque nadie que ha confiado en ti En tu compasión y en tu misericordia Has salido defraudado Amén Si esta oración fue de bendición para tu vida Compártela con tus amigos, familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor Recuerda suscribirte a este canal de bendición Que Dios te bendiga